Phantom of the Kill, Lost Ragnarok y esta vez les voy a presentar la tercera parte del video de lo básico acerca de Phantom of the Kill y este video va a tratar acerca del Limit Break o el rompimiento límite de las unidades de Phantom of the Kill que tiene cuestiones totalmente, totalmente distintas a las de The Alchemist Code para los que les interese ver este video pues les sugiero que primero se suscriban al video se suscriban al canal, activen la campana si ya están suscritos a activar la campana para que reciban notificaciones cuando suban nuevos videos al canal y también no olvidar de seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter, los links los dejaré en descripción del video si no más pues adelante con el video entonces bien amigos para tener el rompimiento límite pues es necesario tener pues hay varias cosas que hay que tener en cuenta pero lo más importante es la unidad y sus copias obviamente pues para poder hacer el rompimiento límite entonces en qué consiste el rompimiento límite, el rompimiento límite pues básicamente es para romper el límite si yo sé es una cosa muy redundante y todo eso pero es para recalcar qué es lo que, cuál es el significado pues por detrás del rompimiento límite es decir, la unidad de alcance de estadísticas mucho mayores ahora bien, tenemos esta pues en inglés dicen Hércules, creo que se llama si no me equivoco tiene un poco un nombre extraño, yo sé que es un poco raro pero esta princesa, bueno esta unidad ya la tengo al rompimiento al máximo, es decir, máximo nivel 70 en 4 estrellas el nivel máximo pues hay que tener varias cosas en tener en cuenta en el momento del límite primera, que cuando se rompen el límite lo que están haciendo es elevar el máximo nivel de la unidad segundo, que cuando llegue a este nivel pueda después de la evolución tener estadísticas mayores al momento de evolucionar a 5 estrellas que quiere decir esto, y esta es la parte más complicada del rompimiento del límite la parte más complicada del rompimiento del límite es las estadísticas que van a quedar o las estadísticas de bonus que van a quedar después de la evolución cuando ustedes la elevan, normalmente una unidad en 4 estrellas llega a nivel 50 la elevan normalmente 4 o 5 estrellas sin ningún rompimiento del límite cuando las estadísticas base en 5 estrellas van a quedar igual que las estadísticas de 4 estrellas pero cuando ustedes la elevan a nivel 70 dependiendo de pues varios factores como el RNG o las funciones altas que suceden durante este tipo de juegos las estadísticas pueden quedar más altas cuando estas estadísticas lleguen a un cierto nivel cuando evoluciona esta unidad de 4 a 5 estrellas lo que va a pasar es a hacer una transferencia de estadísticas en un porcentaje más o menos sería un 5 a 10 porcento de las estadísticas actuales que adquieren la evolución anterior son transferidas a la evolución siguiente dando suma a estadísticas mucho mayores y les da una unidad mucho más ágil, poderosa y fuerte por eso lo hacen en ese sentido para hacer un rompimiento del límite hay dos formas de hacerlo la primera y pues más o menos la más común de la que ustedes ustedes es utilizando copias, cuando ustedes utilizan copias lo que hacen es elevar el rompimiento del límite y también este que es el número de copias que están funcionando a la unidad de este número si vieron que anteriormente estaba en 0 ahora está en 1 entonces bien, al elevar este número lo que hacen es también elevar el rompimiento del límite y también elevar este número hace que cuando la unidad de evolución de 4 a 5 estrellas mantenga el nivel de rompimiento del límite que tenga que ver con este número si es 1 mantiene un nivel, si es 2 mantiene dos niveles, si es 3 niveles y si son los 4 o más mantiene los 4 rompimientos azules para que se pueda elevar directamente a 6 estrellas sin ningún problema o a temor a que se pierdan los límites y tener que conseguir hadas de 5 estrellas ahora bien, con respecto a las hadas esta es la segunda forma en la cual se puede romper el límite de una unidad elevando su máximo nivel utilizando estas pequeñas criaturas llamadas hadas cuando ustedes las utilizan, según el número de estrellas que tenga la unidad pueden ser utilizadas en el número de estrellas de la unidad bueno, pero por unidades de 4 estrellas es necesario utilizar hadas de 4 estrellas para las 5 estrellas, hadas de 5 estrellas y para las 6 estrellas, aunque yo no sé si lo van a hacer porque pues romper el límite a una unidad ya en 6 estrellas es como muy erróneo debido a que se pierden varias estadísticas bonus que se pueden obtener desde la evolución de 4 estrellas y romper el límite desde esa evolución ahora en lo segundo, lo último que tienen que tener en cuenta es al momento de llevarlo a su máximo nivel, la unidad cuando la lleven a su máximo nivel hay dos opciones que ustedes pueden tomar primero, hacerla evolucionar directamente es decir, sin hacer algunos ajustes en las estrellas o segundo, utilizando los paradas o los duendes estos para los paradas o los duendes, los duendecillos para poder elevar aún más sus estadísticas en caso de que pues no haya llegado al nivel suficiente esto se puede realizar es utilizando pues como dije, paradas cuando se llegue al máximo nivel y no pueden elevar más estadísticas utilizan paradas para elevar más estadísticas ahora ve, como hacer el cálculo primero pues vamos a elevar a esta unidad al nivel máximo y esperemos a ver que este discas tiene pues ojalá en la primera corrida obtengan unas buenas estadísticas para que les puedan mostrar más seriamente como es este asunto así que aquí vamos y bueno, así fue como me quedó la unidad después de su entrenamiento bueno, digamos de su entrenamiento porque pues me quedé un poquito meeeeh, como, ni tan bien ni tan mal pero bueno, asumiendo que es de tipo de velocidad digamos que su velocidad quedó en un punto más o menos velocidad tenía que quedar en un punto más o menos intermedio si se le puede decir así de esa forma vamos a ver el punto de las estadísticas como ustedes pueden ver aquí hay unos que ya alcanzaron su máximo este máximo se representa por esta estrella rosada que se ve en el cabo de las estadísticas aquellos que no alcanzaban máximo significa que aún tienen lugar o que no tienen la estrella tienen lugar a más de una estadística este número se indica por este lado el número máximo que pueden llegar y también el número máximo de paradas que se puede fusionar se indica debajo de la unidad ahora bien ¿a qué nos referimos con elevación más allá de las estadísticas para poder obtener bonos? como ustedes pueden ver aquí cuando ustedes evolucionan una unidad de nivel 70 bueno, pues de 4 estrellas a 5 estrellas sin importar el nivel máximo que quede después de la evolución y bueno, toda esa vaina lo que nos interesa es las unas estadísticas al ver esto, ustedes ven que las estadísticas se han elevado un cierto porcentaje más o menos diciendo que es como casi un 5 o un 10% de las estadísticas que tiene antes de la evolución se toman un porcentaje de estas y se pasan a la siguiente evolución causando que las estadísticas máximas de la siguiente evolución también se eleven considerablemente ahora bien, digamos que yo tengo más o menos un porcentaje de velocidad pero yo quiero que tenga un poquito más de técnica como que no se me hace que eso sea como suficiente o no técnica sino también fuerza digamos ese número 64 como que no me satisface yo quiero que este número se eleve entonces bien, ¿cómo funciona esto? cuando ustedes se eleven a la siguiente unidad no me refiero a nivel 70 si, porque pues, por ejemplo tomemos el caso de fuerza cuando ustedes se eleven a la estadística utilizando pararás o bueno, duendes a la siguiente décima que es decir, 70 aquí no va a elevar aún pero si ustedes le elevan a 71 el número que está aquí al lado después de la evolución no será 19 sino será 20 vamos a mostrarles con un ejemplo entonces bien dijimos antes que queríamos elevar fuerza y queremos elevarla a 71 no a 70 porque a 70 no se va a elevar la estadística no se va a elevar la estadística después de la evolución si no es a 71 donde se va a elevar es decir, si la queremos elevar tenemos que elevarla a 71 no a 70 ojo, ya si ocurre lo mismo si queremos elevar la defensa por lo menos al siguiente nivel tenemos que elevar esta a 51 no a 50 lo mismo con la velocidad y con la técnica tenemos que llevarlas a 81 y no a 80 entonces bien volviendo al ejemplo anterior queremos elevar esta fuerza para que la estadística siguiente después de la evolución quede no en 19 sino en 20 entonces cogemos 7 porque son 7 64 más 6 da 70 pero no vamos a poner 6 porque nos queda en 70 necesitamos que llegue a 71 entonces bien colocamos otro parada más otro duende más y le decimos aquí fortalecer en este caso el fortalecimiento siempre va a tener éxito aquí no es como la fusión normal que es donde fusionamos unidades con otras y vemos el porcentaje de éxito o de fracaso también se puede decir así a cambio aquí cuando se trata de fortalecer aún más las unidades ya no hay porcentaje de éxito aquí siempre va a ser éxito el fortalecimiento ahora ya lo tenemos a 71 así que veamos la estadística de nuevo de fuerza después de la evolución y bien como ustedes pueden ver aquí en fuerza ya no es 19 sino 20 bueno no tanto así como tará pero bueno milagro si se elevó a una unidad eso es lo que quiere decir con elevación de las estéticas después de la evolución utilizando pues los paradas como dije como dije antes en el video utilización de los paradas estos son muy importantes no importa el que evolución pero son más importantes solamente utilizándolos cuando la unidad haya alcanzado el máximo nivel de rompimiento del límite incluyendo rompimiento del límite máximo para que la unidad tenga mejores estadísticas al momento de evolucionar y esas son las estadísticas propuestas de la unidad después de la evolución y también aquí pueden tener una información acerca de pues la máxima las máximas estadísticas que pueden tener en la siguiente evolución también no es bien amigos pues esto no va a ser nada más que todo por hoy amigos ojalá les haya gustado este video acerca de como es el límite break si tienen alguna pregunta pues pueden dejarlo en los comentarios y pues también dejame en los comentarios comentarios acerca de pues dudas o consejos acerca de pues el ambiente del límite para también ayudar a la comunidad y también no olvidarse de suscribirse al canal como dije antes seguirme en las redes sociales de Facebook y Twitter y también activar la campana cuando estén suscritos si están suscritos ya activa la campana cada vez que suba para que YouTube les avise cada vez que suba nuevos videos entonces no será más amigos pues ojalá les vaya bien en la evolución y pues en el rompimiento del límite y las unidades de Phantom of the Kill y que les vaya bien adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!